qué tal amigos y amigas como ha estado un gusto poder saludar a cada uno de ustedes esta vez les traigo la actualización de virtual dj la versión 4787 vale vamos a topar unos puntos antes de comenzar con la explicación de cómo descargárselo y cómo instalarse bien ver en comentarios me habían puesto que la versión 47 42 no se podía quitar el logotipo de vídeo de virtual y de ok en esta versión si se puede quitar el logotipo vale yo ya lo probado entonces confirmado que si se puede si vienen por eso otra cosa me habían dicho que si es que había alguna manera de instalar virtual dj sin que se borre la base de datos es decir sin que se borre puntos hot que us ganancias y vpms que ya se había cogido anteriormente en el momento que se analiza los los datos es decir el momento que se analiza la música vale si hay una manera eso lo vamos a hacer hoy día sin borrar la base de datos de la versión que ustedes tengan anteriormente de virtual dj vale entonces y otra cosa es que este virtual y va a estar sin contraseñas hasta completamente gratis para ustedes pero va a tener acortadores de publicidad 2 exactamente vale vamos a comenzar yo les voy a estar dejando lo que sería un acortador mediante mega directamente vale y me van a decir que porque por medio porque por google drive no puedo hacer vale yo ya la había subido a google drive y en el momento de hacer el vídeo estaba tratando de descargar pero me detecta como un virus google chrome y no me deja descargar el archivo se quedó ahí y no puedo descargar ese es el problema es por eso que va por mega bien vamos a ir perdón vamos a marcar la palomilla no soy un robot vamos a darle en continuar esperamos unos segundos le damos en jetlin esto nos va a mandar a una página de verificación bueno esto a mí me sale esto porque yo ya he estado probando no entonces creo que he probado casi como unas cuatro veces para que no haya problemas y me aparece esto a ustedes no les aparecerá o si les aparecerá o les mandará directamente a la página que viene a continuación vale es bueno que me haya salido esto por si acaso alguno de ustedes también les sale vale le damos al cuadro rojo vale si es que no les sale la página anterior les mandará directamente a esta página que es de short recuerden aquí hay publicidad dependiendo a mí esta vez no me salió nada de publicidad eso solamente lo dicho es siempre publicidad de las páginas que ustedes visitan short en analiza esas páginas y les manda publicidad respecto a lo que ustedes miren en internet vamos a darle aquí quitar publicidad y es lo único que tenemos que hacer esto nos manda la página de mega vale para los amigos que tienen una cuenta en mega pues si es que tienen su carpeta aparte tienen que dejar la palomilla marcada y si no pues simplemente quitan la palomilla y le dan a descargar como una descarga normal una descarga común y corriente vale yo tengo mi carpeta de mega así que voy a descargar por ahí bien y es listo eso sería todo lo que tengo que hacer en el momento de la descarga bien ahora lo que voy a hacer a continuación ustedes no tienen que hacer vale ustedes no tienen que hacer y yo me olvidé de hacer estos pasos anteriormente me voy a mi carpeta de virtual dj como ven está aquí el virtual dj todavía lo tengo ojo lo tengo instalado aún no lo desinstalo ya voy a ir ahora a desinstalarlo pero antes de eso yo voy a quitar lo que es el mapeo quito el mapeo es por seguridad más que todo vale ustedes si es que no están confiados un ciento por ciento y tienen mapeos yo les recomiendo que saquen sus mapeos aparte vale es decir saquen mapeos saquen pads yo voy a eliminar porque ya tengo nuevos pads entonces es por eso que estoy estoy haciendo esto vale en plugins son effects igualmente tengo otros voy a quitar esto repito ustedes no tienen que hacer esto no es necesario pero yo lo estoy haciendo porque voy a proceder a poner mis mis archivos nuevos mis archivos nuevos video effects video transición nativo bueno esto esto da igual esto igual esto da igual las skins tengo nuevas skins repito nuevamente ustedes no es necesario que hagan este paso lo que sí les recomiendo es que por seguridad saquen aparte una carpetita sus mapeos sus skins para que puedan luego poner una vez que hayan actualizado el virtual DJ vale cerramos yo ya tengo acá miren acá tengo mis mappers tengo acá mappers pads plugins skins que es de la de la versión anterior que yo tenía que era la 4742 yo tengo aquí los mappers tengo los pads todo lo que había puesto tengo los plugins tengo las skins tengo y ha sacado aparte vale eso es lo que normalmente yo mando en el momento en el momento perdón en el momento que que me compran el mapper de la Sony esto es lo que yo les mando entonces yo tengo eso aparte vale listo vamos a proceder ahora a quitar lo que sería virtual DJ a desinstalar desinstalo vamos a aplicaciones vamos a virtual DJ que está en la parte de acá abajo desinstalamos vamos a desinstalar esperamos unos segunditos le vamos a darle a que sí y bien ahora en esta parte que nos salió de virtual DJ en el momento de la descarga si nosotros le damos así se borrará nuestra base de datos se borrará todo se borrará toda la carpeta que teníamos anteriormente se borrará mappers se borrarán skins todo toda la carpeta que teníamos en documentos de virtual DJ si le damos así se borra se elimina es decir no va a tener ningún registro anterior de virtual DJ todo va a quedar en cero pero nosotros vamos a mantener nuestra base de datos para no volver a a coger puntos hot cues no volver a analizar la música de uno a uno para que se que se balanceen los volúmenes que se que se cojan las BPMs ok vamos a darle a que no y listo para revisar que no se haya perdón si es que se me mueve miro para acá no estoy mirando la otra pantalla para que no se detenga la grabación porque ya me pasó anteriormente vamos a revisar nuestra carpeta de documentos y aquí tenemos nuestra carpeta de virtual DJ vale y aquí se quedó miren se quedó folders se quedó pads se quedó plugins lo que no se quedó es mappers ok la carpeta de mappers desapareció es por eso es que ustedes yo les dije que se quiten saquen aparte sus mapeos si es que tienen mapeos los sacan aparte porque si no se les elimina ojo se les elimina entonces los pads siguen aquí plugins siguen aquí pero repito mappers se fueron se quedó la base de datos se quedó la licencia anterior y se quedó todo tracklist que teníamos y listo ahora sí como ya tenemos nuestro virtual DJ el nuevo descargado lo pueden hacer directamente desde la carpeta donde tienen o lo sacan al escritorio como ustedes gusten vale cerramos venimos acá esto no tiene no tiene como se llama contraseña ni nada pero antes de eso vamos a detener nuestro antivirus ustedes van a revisar videos en youtube del antivideos que ustedes tengan y lo van a pausar yo lo tengo pues con windows defender entonces vamos a pausar esto configuración actualización configuración avanzadas y aquí vamos a darle en pausar le vamos a dar a que sí ok entonces una vez que tengamos pausado pausado nuestro antivirus vamos a vamos a minimizar porque luego vamos a utilizar nuevamente esto bueno vamos a cerrar como ven el antivirus está pausado y ahora sí vamos a instalar vamos a extraer vamos a dar clic derecho y vamos a dar en extraer aquí y esto se comienza a extraer no va a demorar un poquito mientras tanto vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones yo con gusto diera los créditos de donde me bajé este virtual dj vale no es que yo me lo haya inventado ni no es que yo me lo haya craqueado ni nada parecido yo me lo descargué de otra página anterior pero lo que pasa es que no me bajé solamente de una me bajé de cuatro vale para ver si es que alguno tenía alguna modificación porque antes de traerles algo a ustedes me gusta probar las diferentes versiones pero oh sorpresa mía de los cuatro que yo me descargué de los cuatro de las cuatro personas que suben videos las cuatro tenían el mismo archivo la misma carpeta la misma cosa la misma la misma y la misma vale ni siquiera habían modificado nada ni instrucciones ni nada instrucciones en inglés las mismas carpetas todo una sola entonces yo no sé a quién dar los créditos ok porque incluso de eso habíamos tenido problemas en comentarios que oye dale los créditos a tal persona que te lo bajaste de tal persona ojo esta persona ya se lo había bajado de otra persona entonces cómo voy a dar los créditos si no sé quién es la base ok aclarando eso pues ahora sí tenemos pausado nuestro antivirus tenemos aquí la carpeta extraída y ahora sí de mi puño y mano tenemos las instrucciones en español ok lo que tenemos que hacer tenemos aquí unas notas tenemos aquí un poquito de publicidad y vamos a ir paso a paso vale descomprimimos y ejecutamos virtual dj instalamos virtual dj descomprimimos y ejecutamos hey game que es lo que a muchos se les borra en el momento que se descargan porque tienen activado su antivirus en el momento que descomprimen la carpeta es decir en el momento que ustedes descomprimen esto le dan clic derecho y le dan a extraer aquí se les se les elimina porque su antivirus lo quitó aquí no van a tener ese problema ¿por qué? porque dice descomprimimos y ejecutamos virtual hotpads es lo primero que vamos a hacer vale que es este vamos a hacer en este orden ok clic derecho extraer aquí y aquí está ok vamos a dar clic derecho extraer aquí y ya tenemos las tres cosas ¿vale? vamos a darle en el parche que es lo primero que nos dice descomprimimos y ejecutamos virtual dj hotpads es lo primerito que es este vamos a darle clic y vamos a darle dice pulsa cualquier tecla listo tenemos el parche puesto el segundo paso que nos dice es que tenemos que ejecutar virtual dj que es este y se instala vamos a darle vamos a marcar vamos a darle instalar ustedes tendrán la pantalla en blanco vamos a darle a que perdón tendrán la pantalla en negro y vamos a darle a que sí ok aquí nosotros tenemos que darle en close ok en close no vamos a darle acá en launch no no vamos a abrir vamos a darle en close vamos a cerrar listo y el último paso es que dice que descomprimimos y ejecutamos el key game es lo que nosotros ya hicimos es aquí el key game descomprimimos y no nos aparece esto aquí antes de comenzar esto porque luego viene un poquito de música en el momento que ustedes abren eso pueden meter cualquier correo electrónico incluso pueden pueden improvisar y crearse uno en el momento no es necesario que ese correo electrónico exista porque igualmente en los comentarios me han escrito oye pásame tu correo electrónico que necesito instalar virtual dj porque me pide un correo electrónico necesito tu correo electrónico no es necesario que pongan mi correo electrónico pueden poner cualquier correo electrónico ahora si vamos a darle esto vamos a darle a que si una vez que hayamos metido nuestro correo electrónico simplemente tenemos que darle en generar aquí salió que está activado y vamos a darle a exit aceptamos y listo virtual dj está instalado vale no voy a bloquear mediante firewall como ustedes ven ahora vamos ya vamos a darle para que se genere una base de datos nueva pues no la base de datos ya está metida no hemos volado nada es verdad simplemente vamos a darle ya a lo que sería activar vamos a activar nuevamente nuestro antivirus aquí dice activar vamos a darle activar nuevamente ok y pues ya tenemos lo dicho no tenemos ya activado el antivirus no hay ningún problema y ahora si pues procedemos a abrir virtual dj y listo tenemos nuestro virtual dj vamos a vamos a cargar una de cumbias o bombas vamos a cargar algo de aquí como ven esperen un momento déjenme quitar esto por acá déjenme poner esto acá vamos a minimizar ok de cabeza ya no nos aparece el logotipo de virtual dj yo ya tenía puesto mi logotipo en la otra versión de virtual dj y aquí miren ya me aparece directamente es porque mantuvimos nuestra base de datos y no se ha cambiado nada normalmente esto se encuentra acá miren aquí está versión 47 87 esto normalmente lo de lo de lo de lo de lo de perdón esto está en configuraciones avanzadas y ahora ponemos video en video skin aquí está video logo vale aquí está video logo fx video logo perdón está dado en que sí porque porque tengo puesto yo mi logotipo en que no y se quita el se quita el logotipo vale yo le pongo en que sí pero porque porque tengo ya mi logotipo de virtual dj el personalizado a ustedes pues les aparecerá el skin de virtual dj en otro video les puedo traerles el tamaño que que lleva este este skin esta esta skin de mi de mi nombre vale ahora sí cerramos esto ah como ven los puntos no se me borró está aquí está aquí ok ahora pues voy a proceder a pasar lo que serían mis mapeos y todos los demás para que funcione el controlador bien a ver vamos donde está mi carpeta la instalación de virtual dj ya terminó eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer yo simplemente voy a proceder a pasar lo que es mis mappers mis mapeos personales que no los tenía puesto pues en estas carpetas no pues como vieron se desapareció la carpeta de mapeos documentos abrimos la carpeta de virtual dj y aquí ya nos aparece la carpeta de mappers si ven está vacía yo tengo mis mappers por acá tengo mapper del teclado tengo de la mezcla rápida que más vámonos a pads está vacío yo tengo acá lo que es pads y voy a pasar todo esto para acá esto es lo que normalmente viene en el mapper no en el mapper este no es lo que viene normalmente en el mapeo de la Sony vamos a dar lo que sería plugins sound effects está en blanco vamos acá sound effects a plugins sound effects paso todo para acá ahora me voy a video effects me voy para acá video effects paso todo para acá me voy para skin tengo ahí mis skins y acá me voy a la carpeta de skin vale estas son las skins que yo utilizo y eso sería todo no tengo que mover nada más porque ya está todo listo y listo ahora sí pues vamos a mover un poco por aquí esto si me permiten recuerden lo primero de lo primero tienen que conectar su controlador y luego tienen que arrancar virtual DJ eso es para cualquier controlador y listo procedo a activar hasta y procedo a activar el mapeo que es esta y no tengo que mover nada más que más a la skin las de skin que yo les mando normalmente en el momento de cuando me compran los mappers es esta si se fijan bien es esa vale la otra es la de que es tipo cerato ok y la que recientemente me conseguí la que es tipo record box vale para mí es muy sencilla muy simple pero había personas que querían eso entonces eso estoy incluyendo ya en el nuevo en el nuevo en la nueva carpeta de los mappers vale estoy incluyendo eso si es que quieren igualmente las solamente si es que quieren solamente las skins no tendría ningún problema ustedes dejan en los comentarios oye si me puedes pasar las skins yo podría hacer un nuevo video para poder dárselos por ahí las skins para que se lo descarguen en una celo carpeta sin contraseñas ni nada ya que esto pues simplemente tienen que darse el tiempo y buscar en internet y encuentran las skins vale esto si es que quieren dependiendo del número de comentarios que haya que quieran las skins se los puedo hacer llegar mediante un video vale completamente gratuito solamente las skins ojo bueno yo ya estoy acostumbrado a esta así que me quedo con esta y aquí le voy a mover voy a moverle un voy a moverle la parte de aquí un colore el que me gusta es esta ok aumentamos esto unos pequeños tips aquí de pronto muchas de las veces vamos a quitar esto rápidamente artista vamos a quitar remix vamos a quitar la duración se queda los BPM se queda muchas de las veces cuando nosotros vemos nuestra música de las carpetas aquí no nos aparece en el orden que nosotros ya habíamos escogido en las carpetas es decir nosotros previamente escuchamos nuestra música y vamos claseando no vamos a poniendo números y demás pero Virtual DJ a veces no no hace eso nos pone unos nombres con los que normalmente nos descargamos yo no utilizo lo que es título yo quito lo que es título y utilizo lo que es nombre del archivo vale este es el nombre real que nosotros tenemos en nuestras carpetas ese es un pequeño dato que muchas personas no saben y pues se los doy como un extra y ya está ahora sí aparece eso aquí tenemos nuestra vamos a ver si están metidos los si están nuestras capas aquí están las dos capas del Key las dos capas de Sampler la capa extra de videos la capa de mezcla rápida a ver para que se pueda ver tenemos tenemos lo que sería la capa normal de Hot Cues la capa de Place Directos la capa de Rolls la capa de Pack Trans en Loops tenemos las tres capas en el Glycer tenemos las dos de Cave en Sampler igual están las tres capas en Reverse están los mapeos de las tres capas con frito el color incluido vale entonces está todo bien está yendo muy bien vamos a Hot Cues ok como ven eso sería todo pues no había ningún problema con las actualizaciones perdón con los mapeos está funcionando súper bien yo ya había hecho la prueba pues anteriormente entonces no he tenido problemas es por eso que se los traigo a ustedes porque yo voy a probar esto a mí no me gusta traerles cosas que que se yo dentro de unos días les deja de funcionar y si hay alguna duda más nos vamos acá y nos vamos a ir a lo que sería la licencia porque muchas de las veces dicen que la licencia no se viene activada estamos aquí en la licencia y aquí en la licencia a ver déjenme quitar esto vale aquí en la licencia le sale Virtual DJ Pro Infinity ok no está bloqueado con Firewall hicimos la instalación sin borrar la base de datos anteriores es decir que tenemos puntos for queues ya se dieron cuenta ¿no? tenemos aquí las VPN ya acogidas tenemos la duración tenemos o sea no tenemos que volver a estar haciendo nuevamente desde cero porque habíamos tenido ya problemas de eso pero esta vez ya vieron es una instalación limpia no lo voy a bloquear así como está lo voy a dejar ¿vale? listo mis amigos espero el video no se les haya hecho muy largo la verdad no se cuanto me demora en grabar y pues nada mis amigos cualquier novedad cualquier inquietud en los comentarios bienvenidos sean ya saben ¿no? comentarios positivos gente un poquito que no sabe expresarse es decir gente que viene con mala onda al canal ya saben ¿no? serán automáticamente bloqueados todos los comentarios van a ser analizados antes de que sean expuestos si vamos a darle su ok y pues bueno no me quiero alargar más estés en pendientes dentro de unas dos semanitas ya salvo a vacaciones nuevamente y podré traerle los mapeos que tenía pendiente a los amigos que querían mapeos de la SX2 de la SX no de la SX1 no solamente de la SX2 Pioneer SB2 Pioneer SB3 Newmark algo más que se me escapó por ahí lo novedoso es que les voy a estar les voy a poder traer lo que es FilterColors ¿vale? FilterColors les voy a poder traer porque ahora sí ya estamos con una versión estable no hay ningún problema y pues nada mis amigos eso sería todo muchísimas gracias a cada uno de ustedes en verdad los aprecio mucho bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.